Yo y yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos en este nuevo video esta vez para algo que quiero hacer durante en directo Pero antes que todo los saludos de hoy son para estas planetas pesantes que están viendo ahora mismo en pantalla Y si quieres salir saludando por este video comentame lo más rápido posible en este y saldrá saludando en el próximo Muchas gracias por comentar Bien como ya sabrán últimamente no estamos tan activos en el canal de Twitch Que por cierto abajo en la descripción por si nos quieres acompañar a los directos y también seguirme en TikTok Por si quieres ver algo así y también se me puede recomendar hacer algo en TikTok Pero bien quisiera hacer algo en directo y algo que les guste a todos Pues básicamente quiero ver anime en dicho en directo Pero no sé que días poner para ver esos animes Sino que estos básicamente los estaré diciendo por Instagram Que por cierto abajo en la descripción también tendrán el Instagram Lo voy a estar publicando en historias para que sepan que estoy en directo Pero quisiera que me dijeras que animes podría ver en directo No importa cual sea, eso si los H no se pueden ver en directo Los H no se podrían ver Estaba pensando en que podríamos ver Clashroom, Ops Elite O podríamos, bueno la estábamos viendo pero dejamos casi nada Y además podríamos ver otros animes que anteriormente se estrenaron Como por ejemplo Hunter x Hunter o otra vez One Punch Man Lo que ustedes decidan Déjame en la caja de comentarios ¿Qué animes te gustaría ver en directo con nosotros? O sea toda una comunidad viendo el mismo anime Y por cierto que te dije que lo más importante es que Vayas al Instagram y me sigas para que puedas ver las historias De cuando inicie en directo Porque ahí estaré avisando Porque mis días son relativamente distintos Porque no tendría un día disponible como la otra semana o algo así Así que por eso dijo que lo voy a avisar por Instagram Y también que en serio me encantaría que te dieras por lo menos dos minutos de tu tiempo Para que me dijeras si es una buena idea Te gustaría que hiciera esto en directo Y qué animes te gustaría ver en los directos Porque creo que el anime más apoyado haríamos un maratón Un maratón completamente para ver el anime completo en directo Eso sí nos alcanza obviamente Y también me gustaría que si te da una idea por TikTok Pues lo dejaras, no es tan importante lo de TikTok Pero sí lo de Twitch Así que bueno, esta es mi gran idea Espero que la dejes en la descripción Y que pases a vernos los animes que a ti te gustan y a ti te encantan Así que bueno, por lo menos son todas las noticias que tenemos por ahora Espero que si dejes tu opinión En serio, son solamente tres minutos que de tu tiempo que te pido Pero bueno, por lo menos son todas las noticias que tenemos por ahora Y antes literalmente quiero pasar a recordar Que ayer mismo subí un video bonito Que es aquí, les voy a tener aquí la tarjeta Simplemente darle el click Tomás el video te manda automáticamente Obviamente eso es tu convencia Pero bueno chicos, ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós, adiós 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 Adiós